Hola, 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 buenas, 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 bienvenidos a Factorio, Factorio, la era espacial, el nuevo DLC de Factorio, después de, a ver, momento, momento, ¿cuándo salió Factorio originalmente? Este, un respeto me ha ido, por favor, desde 2020, hace 4 años que había salido Factorio, 4 años después salió su DLC, la era espacial, venimos acá a jugarlo, desde el principio, modo libre, era espacial, tu objetivo es lanzar una plataforma interestelar, tendrás que investigar tecnologías avanzadas para desbloquear el silo de cohetes y descubrir otros planetas, empieza poco a poco, Ve automatizando los procesos, construya una base de operaciones sólida y alcanza las estrellas, protégete de las especies autóctonas, ya que puede que no aparecen tu presencia Entonces, hmmm, todos abundantes, todo abundante, quiero que todo, este, con mucho, todo Hmm, por lo menos al principio, si, por lo menos al planeta inicial para que arranquemos lo más rápido posible hacia la era espacial, cierto El resto puede estar, bueno, no lo vamos tan lento tampoco Lo que viene de la era espacial Nuevos planetas La plataforma Eventualmente vamos a llegar por allá, pero No quiero que sea full Lentosidad de Factorio, no sé Factorio puede ser muy divertido, muy lento, pero Esto es un canal de YouTube No nos podemos quedar toda la vida aquí, cierto Eventualmente hay que terminar nuestra aventura espacial dentro de un par de años, pero Así comienza, bienvenido al modo libre de Factorio, era espacial Tu objetivo es lanzar una plataforma espacial interestelar, tendrás que investigar tecnologías avanzadas para desbloquear el silo de cohetes y descubrir otros planetas Empieza, poco a poco, vea, automatizando los procesos Construye una base de operaciones sólidas y alcanza las estrellas DGT de las especies de Tottenham, ya me han dicho eso El mapa es diferente La interfaz es diferente Yo sé que además de eso también es como supuestamente el lanzamiento de Factorio 2.0 Además del DLC Lanzaron una serie de actualizaciones ¿Por dónde empiezan en Factorio? Pues Fácil Me parece que en Factorio no puedo Es imposible no ensuciarse las manos Porque esto no quiero buscar Creo que madera Ay no, pero ¿saben qué? No me gustó Este plan Esto aquí está Remezclado Bueno, en fin Vamos a ver cómo lo resuelvo Lo primero hay que arrancar en Factorio O sea, Factorio es un juego sobre automatización Y de conquistar el planeta de alienígenas Feos ¿Cómo nos vamos automatizando? Poniendo máquinas Máquinas que extraigan los recursos naturales por nosotros Comenzamos poniendo esta perforadorcita A vapor Echamos un tronquito que comenzamos en el bolsillo ¡Ah, verdad! O sea, fácil Empieza a sacar carbón solita Tres de carbón Ya podemos sacar otros nueve Tres de carbón O sea, una sola madera sacaba tres de carbón ¿Cuántos carbones saca un carbón? Un carbón me da Cuatro Me da como ocho Y la ganancia Entonces deberíamos empezar a Ir Y la nada que nos acabamos de estrellar Aunque nunca muestran como el video de cuando nos estrellamos Ya muestran después de estrellarnos Acá debería haber pedazos, ¿cierto? Pedazos Pedazos de pedazo Balas Y los aliens Y listo Y con los elementos que tenemos en nuestras manos Pues tenemos que construir cosas, ¿cierto? Ir Investigando Ir ilusionando Ir desbloqueando nuevas tecnologías Para cada vez más Y mejor Sacarle Jugo a este planetita, ¿cierto? El final era construir una nave espacial Para Para con ella Lanzar Un ¿Cómo se llamaba? Un Un satélite al espacio Con el satélite O sea, pedir ayuda, supongo ¿Cierto? Ahora hay una fase más Y es Ya en el espacio Vamos a ver ¿Qué nos espera? No te acabas Ay, es demasiado 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 La verdad es que Para ver Ahora evitamos un poco de piedra Aquí es a miniar Ay, no, yo no me van a sucer las manos Puro Tratar de nunca jamás Miniar con mis propias manos Este planeta feo Ni este ni ningún otro Lo único que puedo estudiar con mis manos son Los árboles La naturaleza Y las pistolas Que es como la extensión de mi mano O sea, cada Cada bala es una extensión de mi dedo ¿Cierto? Con esto Podríamos Casi, casi, casi Podríamos construir Otro horno de piedra Unas cuantas piedritas más Vamos para hacer otro horno de piedra ¿Cierto? Uy, listo De mano y Ahora ponemos acá Un poco de carbón Y este parche gris Que es hierro Empieza a excavarlo Directamente lo pone sobre este horno Ya metemos carbón Se cocina directamente En placas de hierro Que es el ingrediente principal En... Factorio, literal No hay nada más importante Que las placas de hierro Ya podemos construir Otra perforadora de vapor Pero... Necesitamos ahora otro... Otras cuantas placas de hierro O sea, a ver Dame un poco de esta No, de hecho no me de Sino Un Carbóncito Carbóncito No tengamos Otra perforadora de vapor Podemos tener nuestra Mina Infinita De carbón No tan infinita como sea El parche de carbón que hay en el piso Pero ya podemos dejarla Desatendida Lo cual es muy, muy, muy Bueno para nosotros A ver Tenemos Una mina acá Otra mina acá A esta le echamos Un carboncito Cuando mira se lo mete A la otra Va a poner a trabajar Y esta le mete Carbón a esta En esto Cuando metamos carbón Venimos y sacamos de ahí Ah Que bien se explota Un planeta nuevo Lo mejor Ahora mientras que Tú vas haciendo Unas cuantas placas De hierro más Necesitamos más Y más Y más Y más Y más Nunca Dejamos de necesitar La verdad Mientras que tú Haciendo placas de hierro Debemos tratar de Echar una caminadita ¿Cierto? El mapa es interesante Vamos como que ver Cierto punto Ciertas cosas Pero Uy Por acá están los malos Los puntos rojos Son los malos Como siempre Como siempre De rojos Porque no es bueno Por algo es rojo ¿Cierto? Por algo es rojo Ya, ya No queda A ver Quedado acá Recogiendo piedritas La verdad es que A ver Deberíamos construir No, no, no Otro excavador Exactamente Ahora sí Piedras Hierro Carbón Todo funcionando Todo bien Todo bien No es tanto Como sea posible Y No Deberíamos darle Era Al de Hierro Inmenso Deberíamos la mitad Deberíamos la mitad Y Entra acá Listo Entonces ahora tenemos Un poco de 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 Revolución de recursos ¿Cierto? Así comienza Factorio Con tres tristes Minas En tres tristes Parches Tragando tres Tristes Minerales Pero Dentro de poco Vamos a construir Una fábrica Acá en este Planeta Que Y después En otros Planetas Que ese es el No De No Del ese Cierto A mí Siempre Factoreo Mego Raro O sea Todos los que nos Gusta Factoreo Saben que Somos Raritos A todos Los que Se está Ir a Minear Minerales A un Planeta Extraño Y Hay otros Juegos Como que También caben Un poco De pronto Dentro De Como Nuestra categoría No sé Nos gusta ir a Minear Recursos ¿Por qué no? Ir a explotar Un planeta Y Sacarle Todo el Jugo Es como Cierto YNS4 Cierto Yo no sé Qué Nos llaman Esta forma De juego Como que No me parece Que nació Máximo En Minecraft Había Unos Mods De Minecraft Que Serían Esto Pero A la Minecraft Cierto Nació Factoreo Literalmente No sé Es como El Es el Mejor Simulador De fábrica Que existe A esta hora Bueno Para mí Hay unos Cuantos Que son Similares Se le Acercan Como a Su Grandeza Como Satisfactory Por ejemplo Ok Energía de vapor Finalizada What Ok Ah ok Ya se ni Eh ¿Qué? What Ok Ya funciona Diferente la tecnología Ya no sé Exacto Ok Antes Todo se desbloqueaba Con Estas botellas rojas Ahora Hay algunas cosas Que se desbloquean Ok Las botellas rojas Se desbloquean Cuando fabrico El laboratorio Interesante Interesante Comencemos a sacar Cobre Ok Eso no lo sabía La verdad Es que Si de pronto Hubiera estado Un poco más Juicioso Y He puesto a ver Como que Que es lo que iban a mostrar En la ¿Qué se llama? Perdón En la En el DLC Hasta podría decirles Pero la verdad Es que No No lo hice Todavía sigas Igual que ustedes Vamos a aprender Juntos No a las patadas Pero si a las De pronto si a las patadas De pronto si a las patadas Vamos a ver Pero por ahora Vamos bien Me gusta el hecho De que No tengo que Caminar Nada Todo está al lado De todo Hace más que Todo es encima De todo Se van a Mezclar los minerales Yo creo No sé como vamos a hacer Pero Puede que sea un poco Bastidioso Electrónica Analizado Tengo unas placas de hierro Que bien Entonces ahora si Tengo que construir Una fábrica No Un laboratorio Tengo que fabricar Un laboratorio Pero ya tenemos Todo lo necesario Para construir Electricidad Cierto ¿Qué me pides? Placas de hierro Y placas de cobre Yo creo que tengo Bastante Cierto Si Hagamoslo de una vez Están 15 placas De cobre Está bien Ahí va el laboratorio Está compuesto De todas estas piezas Entonces ¿De qué es ese? ¿Cuál es nuestro? Oh mierda Dios mío Es muy cercano Nuestro objetivo Canfactorio La verdad Es que Construí la fábrica Más grande Jamás vista Por el universo La más genial También Por cierto Nunca más Ha habido Una fábrica Tan grande Tan poderosa Como la que Vamos a Atener nosotros Cierto La realidad Es el asunto Todo comienza Todo comienza Con los principios básicos Todo comienza Por acá Nosotros Golpeando árboles Con un hacha Mugrosa Colpeando un poco de madera Para hacer Postes Eléctricos Ok Entonces Ahora sí Desbloqueo Todo lo que Ah ok El comienzo Es así Ah no miren Por acá Hay cosas que también Perforadora grande Para desbloquear Ah pero esto es De la era espacial A mí No los planetas Tengo que desbloquearlos Pero te va a faltar Mucho Mucha mierda Mucha Mucha mierda Vamos a ver Los aliens Que están por acá Ah miren Es un Ah no Shit No 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 Ok Debo construir un ametrallador Lo más rápido posible Ir a destruir su hogar Lo siento pero Vives demasiado cerca De mis recursos Son míos Son míos Es más complicado La verdad Pero vean ya Como estamos sacando De minerales de bueno Entonces deberíamos Construir Creo que nada Tantos cables eléctricos Como sea posible Después Y ya no Vamos a costear Y ya no Está la primera fuente De electricidad Que es una caldera Y un par de motores De vapor Ya nuestro bolsillo Ok Ok Eh Y el agüita Está acá a la derecha Recerca Si Recerca Perfecto Perfecto Esta es la primera fase Vuélvete Automático Utiliza cada vez Tus manos menos Para Hacer más Cierto No creo que me toque Pero Ojalá nos hubiera tocado A nosotros Cierto En ese momento Apenas estamos Apenas estamos haciendo Las empresas 3D Cuando podamos Imprimir Todas estas Maquinarias Con empresas 3D Pero Como decirlo En la vida real No se Bueno Todas en la vida real Pero Más hierro Pero más en la vida real Cierto Hay empresas 3D Pero que imprima Cosas de metal Cierto Y podemos imprimir Un motor Eléctrico Y un panel solar Si me voy a estar comprando En un supermercado Unas bolsitas De litio Y hierro Y Algo de De carbón Cierto Sería hermoso Sería hermoso Mi propio Factorio Pero en la vida real A ver Tú necesitas Un poco De carbonito Tú también Vas a necesitar Entre poco Tú dirá Esta te va a llenar Acá también A ver Hagamos Una más Ay no Ya está pasando Asilio demasiado Como estas Distractores Me estoy ahogando En la vida real Misión Es el problema De factorio Bueno No es problema Para nosotros Es problema Para aquellos Que vivían acá Antes Y que bueno Todas siguen viviendo Pero Ahora con Muerte y destrucción Literal Lo que vamos haciendo Todo esto Es de nada Contaminación Se ve Se ve la contaminación El humo Yo puedo monitorearlo Por acá Veo No lo veo Claro Sí Acá Eh ¿Dónde está? Contaminación Mira ya está rojito Va a crecer Va a crecer Y va a crecer Y a los aliens No les va a gustar A los bichos No les gusta Van a venir a tratar De mordernos En los tobillos Para destruirnos Todas esas Pero nosotros No nos vamos a dejar Ni por el putas La verdad es que creo que todavía necesito más Placas Pero bueno Arranquemos a armar nuestra 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 planta de energía básica E inicial ¿Qué grande es esta mierda? ¿Cómo así? Ok Puede estar Aquí mismo Otra Acá Tubas Aquí es Aquí es Perfecto Perfecto Me hace lo mejor De lo que pensé Que va a salir Acá van Tubitos conectados Nos quedó faltando Hierro Obviamente Acá deberíamos tener También tuberías Acá mismo Me faltaron Como tres tubitos No, no No te prendíamos Pero quedamos cerca De prenderte Listo Entonces ya ¿Por qué? Porque El laboratorio Se necesita electricidad Y además de eso Que de liberar nuestro trabajo También liberamos nuestra mente La electricidad Nos va a permitir No tener que estar moviendo carbón Para todas partes La electricidad lo mueve sola Es lo mejor del universo Ya van a ver Todo Todo va en pro de la producción Todo va en el crecimiento de la fábrica Crece fábrica Crece fábrica Crece fábrica Crece fábrica Tenemos muchas más Tenemos muchas más transportadoras Tenemos que llevar carbón hasta acá Esa es La verdadera cruz de De factorio Cierto Arrancar Y darse cuenta La cantidad tan absurda De cintas de transporte Que debes construir Yo creo que Podríamos Hacerla Acá Aquí Esta es más Eso Pero mientras más rápido Te des cuenta Que tienes que construir Miles de millones De cintas transportadoras Menos te va a doler Cuando tengas que hacerlo Eso sí Construye la manito Y la manito Yo me dije que hiciera la manito ¿Dónde está la manito? Paso con la manito Que te pedí Que hicieras A ver acá 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 Pon los tubos acá Ya le entra agua A la caldera Pero necesita carbón Para quemar Cierto Entonces ¿Saben qué? Es algo importante Ser Cables De electricidad Así los he hecho ya Ok Pero vamos más de una vez Entonces A ver Si ponemos un cable acá Uno acá Vamos corriendo La 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 Ahí Hasta El otro lado Vamos corriendo Hasta que lleguemos Al carbón Tenemos una Función eléctrica Mismo Limpiando De una vez Vamos a sacar mis cintas Aquí Ponguelas por acá Todas nos faltan cintas La verdad estamos En este momento Estamos perdiendo tiempo De construir cintas Debería estar Recolectando más No sé ¿Dónde está mi isla? ¡Se me pierde! Entre tanto mar de hierro Se me pierde Mi isla de recolección Se me pierde Se me pierde A ver Este carbón Pocándolo Más por acá Acá Hay carbón Y Vamos a construir ahora Uh No tengo Si tengo No No tengo A ver Cambiaron las cosas Porque ahora Tengo que construir Electricidad No veo No entiendo Ahora tengo que Desbloquear la perforadora Eléctrica Antes estaba Desde el principio Creo que es lo más importante En este momento Una perforada eléctrica Nos pide 25 paquetes De ciencia Aquí están 25 paquetes De ciencia El resto En cintas Transportadoras Ok Uh Son lentas No, no, no A ver Debemos desbloquear Primero bien la automatización Si 10, 10 Nada más Ahora recolectando Muy bien carbón Le cambiaron el inicio Ahora esto Es diferente Ahora que Debo hacer esto Antes que Que Ahora que Empezamos con la Con la Escabar eléctrica Desbloqueada Hay que hacer unos pasos Un poco diferentes Pero no, está bien Está bien Debería te puedo llegar acá Y simplemente Rellenarte de carbón Vamos por acá Construir nuestro laboratorio En este laboratorio Ocho botellas De una vez Vean Bueno, eso es lo que Es la automatización Y podemos empezar A hacer botellas También se puede decir Energía eléctrica Mediante motores A vapor Con esto Inclusive podemos Comenzar a construir Botellas Y otras cosas Sin tener que usar Nuestras manos Tengo que ensuciar Menos las manos todavía Me encanta Me encanta Ahora si se siente Factoridad No tienes que construir Las cosas con tus propias manos A ver A ver A ver Doctor laboratorio Me gustaría bastante A ver Estas Excepto Otro laboratorio Obviamente A ver Por aquí Pero Están pidiendo carbón Ustedes Cierto Están cocinando normal Están cocinando bien Siento que al inicio Es un Ligeramente más lento Como con eso Cierto Pero A la vez Me parece que tiene sentido Como ese paso extra Ya te ibas quedando sin carbón Que bien que vine a echar ojo Si, si Está bien Está bien Hay que ver también después Porque Cuando vayamos al espacio Ahí sí que es territorio Inexplorado totalmente Ah, esta rola me estorba Permiso Permiso Ya tú quedas listo Para cuando Perdón Ay, no Me siento como los bichos De mis enemigos Entonces Construyamos Uno de estos Uno de estos Otro de estos ¿Puedes ser manitos? Sí, puedes ser manitos Perfecto Nos faltas como material De trabajo Cierto Obviamente Pero La verdad es que siento que Hasta que no nos electrifiquemos No podemos Tampoco como que Automatizarnos del todo Desafortunadamente Para que no nos electrifiquemos De verdad Un poco difícil la cosa Pero Ahora tenemos Muy buenas herramientas Para comenzar A ver Dame Otras cuantas manitos Dame otra Cofre Hacemos Circos electrónicos Bien, bien Y saben que Hagamos una armadura Por si de pronto Se nos vuelven a enojar Los aliens de allí Para entonces ¿Cómo viene esta cosa? Tú necesitas Botellas rojas Tú Haz botellas rojas Las botellas rojas Necesitan Cobre Y engranajes de hierro Entonces te meto Cobre Y tú Haz Engranajes de hierro Que necesitan Placas de hierro Bueno, listo Entonces ahora Debo poner Manitos De esta aquí De esta aquí Tengo investigación Automatizada Bueno, medio automatizada Ahora estamos Continuar Una persona Eléctrica Y ahora Porque necesitamos Salir de este carbón Lo más pronto posible La mayor maldad El carbón Hay que salir del carbón Tan pronto Como sea posible Así No sé si nos alcance A ver si pongo Esta otra acá Ahí no Aquí Una más acá Manito por acá Excelente Y ahora Vamos Investigando Al doble De la velocidad Genios Omega Genios Omega Genios Lo que nos falta Es un A ver Después voy a hacer Otros cuantos De estas Perforadas Perforadas Por cierto Sacar más carbón ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Maldito! Cada vez Se destruye Mi perforadora ¡Shit! Estamos demasiado cerca Es que vean Se ven desde aquí Se ven desde acá ¡Ay! Tengo que ir asesinarlos Lo más rápido posible Ya tengo armadura Al menos Ah, pero Lo que no tengo Son kits de reparación Me preocupa bastante No tener kits de reparación Cinco Minas de hierro Creo que eso es bastante Suficiente Bueno Nunca es suficiente Hasta que no tenga Todo esto lleno De minas No es suficiente La verdad Pero Hay que ir más Más o menos Por ahora Me dio bien Por ahora La otra cosa Es que debo Dejar recoger piedra Ya tenemos suficiente En el bolsillo Quédate acá Ok No 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 Lo destruyó Mi piedrita Tengo que desbloquear La ametralladora Ya sé por qué Está tan lento esto Porque no estamos Haciendo más Botellas rojas Debido a nuestra falta De hierro Es cierto Yo soy inmenso Me deben ir acá Surfeando Uy Esto es lo mejor De factorio Propias De transporte Afectan tu velocidad Es divertido Ahora sí Ok Ya había suficiente Es que es lento Son lentas Estas botellitas De acero Vente las malditas Ah Yo tengo en el bolsillo Ok 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 Nos pide una perforadora No sabemos todavía Hasta que nos desbloqueamos La receta No sabemos Qué nos pide Pero Con el desbloqueo De la perforadora Eléctrica Pasamos a nuestra A una nueva fase Perforadora eléctrica Casi Y Nos vemos ahora La ametralladora No es eléctrica Pero ametralla muy bien Esta es De aquí Se nos sigue ametralladora Por favor Nos pides Ametralladora Por ahora 4.5 Bloques de Estos Vale Tenemos una perforadora eléctrica En el momento Que tenemos que terminar La automatización Y Cachín Ahí fue Una perforadora Eléctrica No, no Acá Reemplaza esta mierda Dios Acérdate de eso Ahora sí Podemos llamarnos Factorio Ahora sí Llegamos al verdadero Factorio Eh A ver Vamos la K Tominear Todo el El carbón Entonces Mientras que tú Estés conectada A la red eléctrica Vayando Carboncito Lleva carbón Lleva carbón Lleva carbón Lleva carbón ¿A dónde llevas carbón? Nos preguntaremos Obvio no La planta eléctrica Con nuestro generador Acá Inicial Creo que tú Lo que tú necesitas Es carbón Es lo que comes Nunca te va a sacar De electricidad Tenemos Energía eléctrica Bueno hasta que se acabe El carbón Que había enterrado Pero Hagamos bien Y además de eso Aquí vamos a acabar Con una explosión Un día de hoy Hagamos una Subametralladora Subfusil Subfusil Y unas cuantas Balas más Vale que se cambiaba De arma Pues más fácil Eso ya Así se cambia De arma Easy Vémonos Unas Diez más Y listo Ahora sí Es para nuestra Protección Ahí viene El momento De la fumigación Qué lindo Qué lindo Bichos Lo siento Pero nacieron En el lado Equivocado O sea Si hubieran nacido En el otro lado Del planeta Estarían acá Sufriendo como mensos Pero Tuvieron mala suerte Literalmente Tuvieron la mala suerte De nacer Donde yo Aterricé Literalmente Pueden haber nacido Un par de kilómetros Más allá Norte Sur Lo que sea No estén acá En este aprieto Pero Qué se le va a hacer Qué se le va a hacer Ay por Dios Mierda Ah no 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 Que si balas Ven a alguien Necesitamos una Jorica de balas También Como cuenta Estoy recordando Ah destruyó Un nido De biters Lindo Quiero que ya me quitaron La mitad de la sangre Estas cosas Ay Tengo que matarlos Tengo que matarlos Tengo que matarlos Me parecen divertidos Denle un me gusta Al video Cuéntenle a tus amigos Denme un comentario En youtube Nos vemos en la próxima Chau chau Bye Bye